de la empresa eléctrica en nuestra provincia de Granma. Ingeniero, saludos, buenas tardes. ¿Cómo se ha comportado el sistema electroenergético durante los últimos días? Buenas tardes, Yonel, para ti y para los televidentes. Bueno, decir que desde el sábado prácticamente no hemos tenido ninguna afectación por déficit. O sea, el viernes tuvimos 12 circuitos afectados con un promedio de unas 3 horas, nunca llegaron a 4, con 9 megawatt afectados y fue en horarios de la noche y parte de la madrugada. Y 37 circuitos el viernes, se promediaron 3 horas con 56 megawatt. Desde las 11 de la mañana hasta ahora de la madrugada. Pero bueno, ya el domingo, lunes y martes no hemos tenido ninguna afectación y hasta este minuto hay estabilidad en el sistema. O sea, entró la termoeléctrica, la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón, con 260 megawatt, que es su capacidad máxima, después que estaba en un proceso de prueba. Y bueno, está estable la guitera, que son las dos termoeléctricas de la generación base más importantes en el sistema y hay estabilidad. Al haber estabilidad en el sistema por déficit de generación, no se avizoran afectaciones para lo que resta del día de hoy miércoles y las primeras horas de mañana jueves. No es previsto ninguna afectación, ya se están creando ciertas capacidades de reserva que permiten asumir cualquier avería que hay en el sistema y no está previsto ninguna afectación por déficit. Ahora, por trabajos de mantenimiento, ¿está previsto afectar algún circuito mañana? No, no está previsto por ninguna vía libre planificada. Ayer tuvimos una afectación por una interrupción en un circuito de Bado de Yeso, el circuito dos y medio, fue una hora y media aproximadamente, por un fusible fundido en la subestación, pero no ha habido ninguna interrupción significativa, ni está previsto ningún trabajo para mañana. Solís, en los medios nacionales se dio a conocer en la jornada de ayer la información de una nueva planta que se va a sumar a la generación eléctrica a partir de los primeros días del mes de agosto y que esto, por supuesto, beneficia la generación a nivel nacional. Sí, son inversiones previstas en el occidente del país, está en el Mariel, con una planta de 100, una termoeléctrica de una unidad de 100 megawatts que debe entrar en los próximos días, en agosto. Esto consolida la generación base del sistema y hay previsto también inversiones a largo plazo en Santa Cruz del Norte, en La Habana, que también fortalece el sistema occidental y, por lo tanto, mayor estabilidad en el país. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica en nuestra provincia de Granma. En los próximos minutos estaremos dedicados...